Laila Jaime, mujer apasionada de cabello oscuro, adopta este nombre para abrazar su estilo y esencia en la nueva identidad que le dejó coaching de talentos. Se considera promotora de esta milenaria danza que ayuda a las mujeres a que encuentren plenitud con su esencia y cuerpo, seguras y conscientes de su naturaleza femenina. Por lo tanto su danza la encontrarás llena de intensidad, coquetería, romanticismo y desbordada sensualidad. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.